Noticiero MOU Muy buenos días país, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te va Carlos 2? Carlos Carlos 2 ¿Todo bien? Ese noticiero hecho con amor Casi me ganó un 5 y 6 pero no me lo gané Por eso sigo acá Así que bueno estamos acá con noticias Una noticia hecho con amor Y el resto todas noticias de mierda como todos los noticieros Si pero mirá que tenemos dos noticias Tenemos dos noticias, una con amor y una de mierda Y también un amigo que se Está afuera también esperando Tenemos tres noticias, una con amor, una de mierda Y una con un amigo de afuera Así que vamos a la primera ¿Cuál te leo? ¿La de amor o la de...? No, no, vos lee la que vos quieras y yo la que me sobra Bueno Resulta que No, esa la voy a leer yo Lee la esta ¿Querés leerla vos primero? Lee la vos primero La noticia que nos trae en efectos policiales es que hay 32 patrulleros detenidos en la ruta 2 Por problemas que no pudimos especificar aún Sabemos que la policía está tratando de solucionar el problema Me dicen que se metió una cabra en medio de la pista, de la autopista Que no es la ruta así que no tiene nada que ver O sea que no es esa la noticia que estábamos leyendo Tenemos una noticia nueva, hay una cabra en la autopista Es que... Hay que bajar... Cortá la noticia y seguí con algo Bueno la noticia de amor Resulta que la abuelita de los Looney Toons Va a dar un espectáculo Le crearon, le crearon a la vieja Le agarraron cadáveres, los ataron con cosas Y bueno Va a venir entonces va a dar una fiesta Sobre patinaje sobre bien Una fiesta de patines en el Luna Park Bien Para que los niños disfruten 3 3 personas, 3 niños pueden ir Nada, nada Es un espectáculo muy selecto Bien, bueno Tampoco es que tiene tanto amor para dar Entonces como no es tanto el amor que tiene para dar 3 Bueno, tenemos también a nuestro compañero Carlos 3 Carlini Está afuera En exteriores Bueno, vamos con vos Si, vamos con vos Gracias a todos los noticieros Mau Gracias Marcelo, gracias a todos Estamos acá con la parrilla de Don Humberto En la bicicletería de Don Juan Acá está Juan Hola, soy Juan Se llama Juan Humberto Víctor Parás que te ponga el micrófono, porque si hablás no te escuchan Hola, soy Juan Humberto Víctor De la bicicletería de Humberto Juan y Víctor Bicicletería parrilla Juan Humberto Víctor Juan, acá Humberto Juan hace bicicletas y al mismo tiempo mientras crea bicicleta Bueno, hace parrilla, hace embrujada Donde la gente se asusta ¿Me podes decir como lo haces? Si, yo tiro bicicletas, agarro gente Para que suba las bicicletas y las rompo Para que se caigan en la parrilla Y cuando están en la parrilla Los prendo fuego Que larga la explicación Bueno Juan, lo que yo te quería Y se asustan El micrófono, tenés que hablarle a mi Bueno, está bien Y se asustan No me asuste igual Es mi trabajo Al micrófono Hola, mamá El camarógrafo se acaba de cumplir con tu bicicleta Decime esta bicicleta de que siglo es Esa es del siglo VIII antes de Cristo Tiene... Disculpame A mi me gustan las bicicletas Hola, mamá, mirá, estoy en la tele Bueno, Juan Carlos Acá estamos con Juan Humberto Que nos quiere mostrar ahora la parrilla Te voy a mostrar yo porque él me enseñó antes de venir Sí Seguime con la cámara, por favor, vení Acá tenés lo que se llama la planchuela Filmame la planchuela Esta es la planchuela Se crea a base de cartón y nafta Y tiene carbón Y tiene carbón Fibra de carbón Fibra de carbón Fibra de carbón Juan Carlos Que se hace con... ¿Con qué se hace? Con carbón Que se prende fuego de una Bienvenuto Agradecemos a Juan Humberto Bienvenuto a los italianos Que los polacos tengan una buena yacarrac Y los rusos que vendan vodka En un lugar mejor, ¿no? Yo no hablo francés Good morning Ay... ay... Nos vamos a estudio... Vamos al aire Dale Gracias Carlos 3 Carlos 3 por... Se junta con cada uno Este agarra... Para la bicicletería A vuelta a la casa Yo no tengo idea Esta gente... Esta re loca la gente hoy en día Son noticias O sea... Bicicleta, parrilla y quemá gente No... Esta en re loc Era pálido... Estaba pálido el hombre Si... Tiene una cara de psicópata Esa gente... Ah... Tenemos una noticia más... Eh... Ahí la tiene él Si... Para terminar... Para terminar... De nuevo en la sección deportes MOU Acá dice MOU Lo único que me dan es un papel que dice el noticiero MOU Y después tengo que inventar las noticias No, pero para que sepan... Que este es un programa serio y derecho Claramente Resulta que... De nuevo con Maradona Porque es el único deportista que conozco Este... Maradona... Eh... Dijo que no quiere hacer más deporte Y va a... Hace... Va a comenzar un programa de cocina ¿De cocina? ¿Cocinando? ¿Cocinando? No... Cocina común Cocina común y corriente Cocina... Y va a invitar a otras estrellas deportistas Como Maradona 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 Si querés alguno Abueiro No se Ah... El sabe más ¿Por qué no se mola cosas de deporte? ¿Me las dejan siempre a mi? Porque es una noticia la tenes que leer Bueno... Bueno... Pero... Para terminar... No, no tengo fe Para terminar... Eh... Y agradecer en los créditos Ustedes verán... En los créditos... Que le queremos agradecer mucho a mi primo Que es el boludo que banca el programa Y... Que bueno... Seguinos en Youtube Nada más... Chao... Hasta luego... Y... Te agradecemos por todas las noticias que pudimos compartir contigo Y si tenés alguna noticia copada para mandarnos... Si querés que te mandemos un saludo... Llámanos al... No, pero eso es otro... 555... 492... 86... Arroba... Estás vendiendo el programa... Eso no... El primo no dijo eso... Arroba Jorge... No... Pero... La gente nos llama... Nos mandamos saludos... No... Es una mierda... Bueno... Yo me hago cargo del programa... Salí... Salí... Yo me hago cargo del programa... Y... Lo clausuro... Termino el noticio... Cortálico... Cortálico... En Daniel... Upo... A vegetables... En Daniel... No... A lean... Mmmm...